¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wef de Juegos En esta ocasión vamos a traer un video muy especial para mí porque vamos a hablar de Pokémon nuevamente Y vamos a hablar de cuál va a ser mi team para el Pokémon Let's Go Eevee Porque ese es el que me voy a comprar Pues nada, vamos a darle Puta madre, puta madre Mi primer Pokémon del equipo va a ser Eevee, obviamente, porque es el que te dan, es tu inicial Y aunque muchos dicen, no, yo lo voy a dejar libre a la verga, lo voy a sacar Yo no, yo lo amo y yo lo voy a tener hasta el final de los tiempos Hasta que acabe la liga y luego ya se va a la verga Está muy chingón este Pokémon porque puedes tener el que te está siguiendo, en el que vas montado o lo que sea Y aquí lo vas a tener a Eevee Vamos a hacer una representación de cómo va a estar mi Eevee así Es un Pokémon con un muy buen diseño No aprende movimientos tan buenos Pero ahí vamos a ver cómo le movemos para que sirva nuestro Eevee Dicen que va a tener stats un poquito más altas de las normales Así que esperemos que esté chingón Y este no va a poder evolucionar así que, pues ni pedo Si lo pudiera evolucionar, lo evolucionaría en Ombrion o en Espeon Porque son mis evoluciones preferidas de Eevee El siguiente es Nidoking Toda mi vida he dicho que voy a usar a Nidoking alguna vez Y jamás lo escogo para mis teams Pero esta vez será su momento de brillar junto a mí Este Pokémon es bastante bueno en esta generación Ya que lo puedes conseguir desde el principio en su forma de Nidoran Después lo evolucionas al nivel 16 a Nidorino Y con la piedrita que tienen en el Empty Moon Lo evolucionas para que sea un Nidoking O sea, ya cuando llegas con Misty Ya tienes un Pokémon en la tercera etapa O sea, vas a hacer una mamada Va a pegar durísimo ese wey Yo creo que quizás no haga esto Porque aprende movimientos buenos antes de que se haga Nidoking Pero lo vamos a tener ahí partiendo madres Este Pokémon aprende movimientos buenísimos Tiene movimientos como Puya Nociva Tierra Viva Madrazo Seco Y hasta Filero tiene El siguiente Pokémon es Charizard En mi top de Pokémon preferidos de Canto Charizard es mi Pokémon preferido de esta región Y este juego pues lo tengo que tener a huevo No sé hasta qué punto de la historia te van a dejar tener los iniciales de Canto Pero yo voy a escoger a Charmander Y lo voy a criar hasta que sea un Charizard mamado y chingón Siempre ha sido mi sueño volar en un Charizard Y por fin lo voy a cumplir en este juego volando con mi personaje Ahí voy a andar flotando con Charizard Y voy a verme de huevo No sé si no es ahí va el del Charizard Cuando tenga que escoger la Mega Evolución Voy a escoger la X Porque pues no mames Tiene pinche fuego azul saliendo de la boca Está muy mamado Está cabrón El siguiente de la lista es Lapras Este Pokémon me va a abrir las puertas del cielo A mí me parece que es uno de los mejores diseños que han hecho en todo Pokémon Me encanta Lapras En serio es una mamada Me gustaría muchísimo ver un Megalapras Es súper útil este Pokémon por su tipo Agua Hielo Ya que te quita la desventaja de planta Y te puedes dar con los tipo Dragón Vas a tener una ventaja cañona sobre los tipo Dragón ¿Qué usa el último miembro de la Elite 4? Dragón Lance me vas a chupar el boli congelado El siguiente de la lista es Alakazam Este wey está súper cabrón Y su Mega Evolución aún más Es el de la barba del saber del precio de la historia Va a ser un pedo capturarlo Porque tienes que capturar a Abra Y este wey siempre que te lo encuentras usa Teleport Entonces voy a tratar de capturarlo chingón En este juego se va a capturar diferente Esperemos que esté un poquito más fácil o más difícil La verga tráiganme un reto Porque este Pokémon va a estar presente en mi equipo Este Pokémon puede aprender movimientos de casi cualquier tipo Es como un comodín para moldear tu equipo Para cualquier circunstancia Me acuerdo que cuando lo vi de chiquito en el anime Me prendía y decía No mames Si sale este wey Esto se va a descontrolar Va a haber buenos vergazos Me da emoción el por fin poder tenerlo Porque para que los que no saben Lo tienes que intercambiar Para que evolucione Y pues No tenía amigos que tuvieran el Pokémon Pero ahora sí tengo Y me lo van a regresar Y voy a tener mi Alakazam así wey Así mamando Y en el último puesto está Hengar Es uno de mis Pokémon preferidos de toda la vida Este wey siempre me ha gustado mucho su diseño Y me gusta la historia que tiene De que según es la parte mala del Clefable y todo esto Pero eso es un tema para otro video Aunque es un poco el estilo de Pokémon de Alakazam De que puedes meterle casi cualquier movimiento Y aparte pega durísimo con su ataque especial Y también tiene una mega evolución verguísima que te putea Hengar me gusta un chingo Lo voy a meter Voy a matar a Sabrina con él Voy a matar a Agatha con él Voy a matar al que se me cruce con Hengar Y su sonrisa Y lo último que van a ver va a ser así Que va a estar sonriendo como loco maniaco Como yo Hengar me gusta muchísimo Es un Pokémon con stats súper buenas Y aquí va a estar presente en mi team Como dije ya que me pase la Elite 4 Voy a mandar a Eevee a descansar un rato Para tener un team completo chingón Yo creo que el que va a llegar en vez de Eevee Va a ser Dragonite Porque Dragonite es una mamada Sirve para todo Resiste un chingo Solo va a ser débil contra Hielo y contra Ada Creo que es una muy buena elección Para este juego Y para que nos veamos unos madrazos online Ustedes que dicen cabeza de enchufe Este juego va a estar verga Va a estar feo Yo digo que va a ser una mamada Y ya lo quiero tener en mis manos Me gusta muchísimo esta saga Y me gusta muchísimo hacer videos para ustedes Dejen sus comentarios aquí abajo Denle un like Compartan el video Y pues nada Aquí vamos a tener el gameplay del Pokémon En el día uno Eso fue todo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!